¿Qué pasa con los niños de la ABC? Como usted, caballero, mucha gente quiere decir muchas cosas, pero creo que tenemos que ser breves y darle sobre todo espacio al mensaje que el poeta Javier Sicilia nos ha mandado directamente de Cuernavaca. Este mensaje es enviado a las 4 de la tarde por el poeta Javier Sicilia sobre las acciones a seguir a partir de esta marcha. La primera parte está dirigida a las Fuerzas Armadas de México. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Me escuchan? Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello, nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una invasión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre, en las catástrofes naturales. Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada de violencia al iniciar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas. Son ya cuatro años de guerra y lejos de disminuir, el consumo y tráfico de drogas ha aumentado. Lejos de sentirnos seguros, nos sentimos con miedo y coraje ante la impotencia de verlos pelear en nuestras calles. Por ello, les exigimos, como ciudadanos de esa patria que defienden y custodian todos los días, que no permitan que en sus filas aniden el crimen y crezca la complicidad. Muchos de los asesinos solo podrán ser de vuelta cuando ustedes dejen de mirarnos como veras estadísticas de guerra y cuiden las sagradas vidas de los jóvenes, que son la potencia de la guerra. Nuestros muertos, los muertos que llevamos todos en nuestro corazón a causa de esta absurda guerra. Esos muertos que nos duelen, recuérdenlo bien, no son bajas colaterales, no son cifras, no son números en un expediente, no son abstracciones. Son seres humanos con nombre, historia, costo, costo y espíritu. Recuerden, la fe y cadena de cada una de las escuelas en cada una de las escuelas, que se dan la gran inmensa desayunos, no son adecuadas. Y a veces la vida la humanidad de los años. Los niños que han habido, los ciudadanos de los adultos, los ciudadanos de los D. Juan, Francisco, el 27 de marzo, están amortadas, y no podrán ya ser las mismas que la felicidad de Nuestra Gala, Por ello, por ese dolor sin límite, hoy más que nada respecto a los derechos humanos, debe obligarnos absolutamente a evitar esa tragedia que llaman irresponsables mentiros daños colaboradores. El dolor y notorios de la patria.